Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te traigo un replay de una charla que di en diferido el día de hoy justamente para mis amigos de Perú Hack 2022 sobre auditoría de aplicaciones móviles. Y bueno, en la charla no solamente explico la importancia de por qué efectuar auditorías de aplicaciones móviles y las diferentes formas de poder hacer estas auditorías, sino que además hago un demo de inyección de código en una aplicación vulnerable Android. Así que si te gusta la charla espero que por favor dejes un like y si aún no te he suscrito al canal pues que te suscribas. Ah, cierto, me olvidaba. Este día lunes 17 de enero de 2022 iniciamos las clases de los módulos Live Online de la Academia Hacker y empezamos con el paralelo 1 del curso Hacking Night. Así que te voy a dejar un cupón de 50% de descuento en la descripción del vídeo para que lo apliques. Todavía tienes chance de registrarte hasta el día de mañana. El día de mañana ya se cierran los registros. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a la charla. Hola, ¿cómo están? Muy buenas con todos. Muchísimas gracias a Perú Hack por la invitación. El día de hoy les voy a hablar acerca de auditoría de aplicaciones móviles. Bueno, les voy a comentar brevemente sobre la agenda. Inicialmente vamos a hablar acerca del entorno móvil. Veremos unos que otros datos estadísticos al respecto. Les comentaré sobre la importancia de auditar las aplicaciones móviles y qué estándares podemos usar para ese efecto. Vamos a mencionar algunas de las fases que puede seguir un proceso de auditoría de aplicaciones móviles. Les mencionaré unas que otras herramientas que utilizamos los auditores que nos dedicamos a hacer este tipo de auditorías y luego de eso empezaré a hacerles un demo breve pero que espero que sea interesante para ustedes. Y ya finalmente pues haremos unas cuantas recomendaciones justamente para mejorar la seguridad de las aplicaciones móviles. Y pasaremos a la parte de QA en el caso de que tengan alguna pregunta que quieran hacer al respecto. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Karina Astudillo. Soy CEO de Consulting Systems, directora de Academia Hacker. Escribo también, me gusta escribir. Tengo una que otra empresa, así que también me considero emprendedora. Y bueno, si quieren saber un poco más sobre mí, pueden entrar a mi página web, karinastudillo.com. Entonces, sin más preámbulos, el entorno móvil. Como pueden ver ustedes en esos gráficos, pues la penetración que han tenido los dispositivos móviles ha sido pues realmente excepcional. Estamos hablando de que se proyecta que para el año 2026 vamos a tener más de 7.500 billones de usuarios de smartphones. O sea, este es un número sumamente interesante. Aparte de eso, yo creo que todos somos testigos de la cantidad de tiempo que pasamos mirando la pantalla de nuestros móviles, de nuestras tablets, de nuestros smartphones. Y de hecho, se proyecta que para este año el tiempo que pasa en promedio alguien mirando la pantalla de su celular es diariamente, por supuesto. Va a ser más o menos de 3 horas y 47 minutos. Es decir, un crecimiento, es breve, pero de todas maneras un crecimiento con respecto a las estadísticas del 2021, en el cual pues el tiempo que pasaba una persona en pantalla era de 3 horas con 41 minutos. Ahora, estos son datos acerca de las descargas en Google Play. Los datos de 2021 y 2022 son proyectados porque este es un gráfico que lo obtuve del año 2020. Traté de conseguir uno actual, pero no lo encontré. Así que en realidad sería interesante comparar para ver si estas predicciones se han dado. Pero en 2020, como podemos ver, tenemos en amarillo el Apple Store y en azul Google Play. Entonces, este valor está dado en billones de descargas. En 2020 hubo 39 billones de descargas de aplicaciones móviles en el Apple Store y hubo 102 billones de descargas de aplicaciones móviles en el Google Play. Es decir, números sumamente interesantes. Por lo tanto, pues estamos en realidad en un mundo que está lleno de aplicaciones móviles. Tenemos aplicaciones móviles inclusive para que nos recuerden que debemos tomar agua. Así que, pues no es raro que existan tantas descargas en los stores más populares de aplicaciones. Bien, ahora, ¿por qué auditar a las aplicaciones móviles? ¿Por qué se vuelve necesario realizar auditorías de estas aplicaciones? Bueno, yo creo que las razones son bastante obvias para quienes al menos estamos en el área de ciberseguridad. Pues, que hackeen una aplicación móvil, que esta sea comprometida, pues no solamente que trae pérdidas por temas de mano de obra que se requieren en el tiempo de los desarrolladores para poder corregir esas fallas y publicar una nueva versión. O en temas de, por ejemplo, de ingresos para la empresa. Porque definitivamente cuando esto transciende, sobre todo a las noticias, a los medios de comunicación, y pues se vuelve viral que hackearon actual a tal o cual aplicación de X o Y empresa, pues hay una pérdida de clientes y eso se ve reflejado, pues en pérdidas, ¿no? En cuanto a ventas, en cuanto a ingresos. Lo cual de por sí ya es un motivo para que a las empresas les interese auditar sus aplicaciones móviles. Pero sin embargo, otro tema que a veces pasa desapercibido y que puede causar un gran impacto, inclusive matar a una empresa, es lo que tiene que ver con la reputación de la marca. Cuando una aplicación móvil bastante popular se ve comprometida su seguridad y esta información de que fue hackeada, de que fue vulnerada, trasciende a los medios de comunicación, pues entonces la reputación de la empresa que está detrás de esa aplicación móvil se vea afectada. Inclusive han habido empresas que luego de haber sufrido una brecha de seguridad, pues han tenido que cerrar operaciones. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos y aplicaciones que están en mayor riesgo de ser hackeados? Conforme a los datos que nos dan las búsquedas realizadas en buscadores como por ejemplo Google, es decir, términos como cómo hackear Instagram, cómo hackear Facebook, etc. Entonces con respecto a esto hay una estadística que ustedes la pueden ver en este gráfico de aquí y vemos que en efecto pues lo que va a hacer buscar es cómo hackear Instagram, cómo hackear Snapchat, cómo hackear WhatsApp. Yo hubiese pensado que Facebook estaría más arriba, pero vemos que ha descendido un poco en cuanto a popularidad, siendo reemplazado por otras redes sociales, así que tal vez eso podría también justificar la razón de su ubicación. Ahora, con respecto a marcas de teléfonos, definitivamente la que es más apetecida por los hackers es el Apple iPhone, seguido de contrincantes como por ejemplo Samsung, LG, Sony, Nokia, Huawei, etc. Sin embargo, la mayoría de estos otros que están aquí abajo pues todos usan como sistema operativo Android, así que pues podríamos verlo algo así como iOS versus Android. Ahora, con respecto a los dispositivos y plataformas que están en riesgo, un dato que es bastante alarmante es que el 70% del fraude en línea se comete a través de plataformas móviles, ¿sí? A través de plataformas móviles. Ahora bien, supongo que esto ya les da una idea de por qué razón es importante auditar las aplicaciones móviles. Si nos enfrentamos a este tipo de amenazas y se concretara una de ellas sobre una aplicación móvil de nuestra empresa, pues eso haría que perdamos ingresos, haría que perdamos reputación, haría que perdamos clientes. Entonces, por lo tanto, es mucho más económico invertir, y esa es la palabra correcta, invertir en seguridad de la información, que luego tratar de remediar algo que ya pasó porque se nos salió de las manos y entonces ahora tengo que ir a apagar un fuego. Entonces, siempre es mucho más económica la prevención que la remediación. Ahora, con respecto a los estándares de seguridad y testing de aplicaciones móviles, pues, ¿cuáles son los que podemos encontrar? Estos son algunos, no son todos, pero creo que son los más representativos. En primer lugar, está el OWASMASBS, por las siglas en inglés Mobile Application Security Verification Standard, o estándar de verificación de seguridad de aplicaciones móviles, el cual viene acompañado de una guía que se llama MSTG, por las siglas Mobile Security Testing Guide. Estos son un estándar y una guía propuestos por OWASM, pues que es una organización que ha ganado una gran popularidad, justamente debido a las publicaciones que hace con respecto a mejores prácticas de aseguramiento de aplicaciones web, y que también es bastante conocida justamente por el OWASMASB.10. No voy a entrar en muchos detalles con respecto al estándar. Ustedes pueden buscar en internet, descargarse las recomendaciones del manual de la guía, y pues van a ver que básicamente hay dos niveles, el L1 de seguridad estándar, el L2 de defensa en profundidad, que está recomendado para aplicaciones que necesitan manejar datos más confidenciales, y hay un nivel que es un complemento al, se llama R, que tiene que ver con resistencia a la ingeniería inversa y a la manipulación, o en inglés tampering, que se pega al nivel 1 o al nivel 2, dependiendo de lo que requiera la aplicación. ¿Qué más? Tenemos por ejemplo el, bueno, IoT, ustedes saben que es Internet of Things, Internet de las Cosas. Y pues ahora tenemos el IOXT, Internet of Secure Things. Este es una organización pues sin fines de lucro, una asociación compuesta por más de 300 miembros, entre ellos empresas bastante reconocidas, como por ejemplo Google, T-Mobile, Amazon, Facebook, etcétera, por mencionarles unas cuantas, y pues ellos promulgan justamente un conjunto de mejores prácticas, que deben cumplir los fabricantes que conectan estos dispositivos móviles, ¿verdad? Que son del tipo de Internet de las Cosas, ¿no? Es decir, dan algunas recomendaciones de cuáles son las mejores prácticas, pues entre ellas, por supuesto, prácticas relacionadas con seguridad. Luego tenemos por ejemplo, AISACA, que también es una organización bastante reconocida, que tiene algunos cursos de preparación para certificaciones propuestas por ellos, relacionadas con temas de seguridad, como por ejemplo el CISA, el CISEME, que son certificaciones bastante reconocidas a nivel global. Y bueno, ellos publicaron un paper, bueno, de hecho, ¿cómo se llama esta persona? Dejen recordar el nombre, se me escapa el nombre del autor del paper, pero bueno, ellos publicaron justamente un paper, que se denomina Mobile App Security Audit Framework, Mohamed Khan, ya me acordé, sí, Mohamed Khan es el autor de ese paper, él es parte de AISACA, y pues en ese paper justamente se especifican a sí mismo, recomendaciones acerca de cuáles son las mejores prácticas, para asegurar aplicaciones móviles, y cuáles deberían ser los pasos que debería seguir un auditor, justamente para verificar que la aplicación móvil, es en realidad segura. Entonces, este paper es gratuito, se puede descargar, ustedes pueden entrar al web de AISACA, buscarlo, se llama Mobile App Security Audit Framework, sí, y bueno, solamente por mencionar un esfuerzo gubernamental, tenemos por ejemplo, bueno, esto está en Deutsch, este, Deutsch es el idioma que hablan en Netherlands, y bueno, acá en Latinoamérica solemos decirle Holanda, pero en realidad es la comunidad de Países Bajos, de los cuales Holanda, pues es uno de los, de los 12 miembros, no sé si estoy hablando bien de geografía, pero bueno, en todo caso, eso es algo de lo que, de lo que entiendo, entonces, el National Cyber Security Center, en inglés, sería el Centro Nacional de Ciberseguridad, que está auspiciado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, pues ha diseñado justamente un lineamiento, un documento donde hay una guía de seguridad para el desarrollo de aplicaciones móviles de manera pues segura. Entonces, este es un documento que se puede descargar, está disponible en el web del centro, de este centro, y lo pueden, lo pueden googlear, este, lo pueden buscar y encontrarlo rápidamente, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos auditar una aplicación móvil? Bueno, existen diversas formas de hacerlo, y de hecho, muchas de ellas se utilizan en conjunto, usualmente cuando se realiza una, una auditoría, una aplicación móvil. La primera de ellas es el análisis estático. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en revisar el código fuente de la aplicación para buscar fallas dentro de la lógica, dentro de la estructura, este, no conformidades con respecto a la parte de seguridad, el uso de, por ejemplo, de construcciones no seguras dentro de la programación, para luego poder reportar eso en un informe. Ahora, en ocasiones el cliente no tiene el código, el código fuente, porque, qué sé yo, lo contrató un tercero, y el tercero le dio, el archivo ejecutable, o el archivo binario, pero no le dio el código fuente, o en ocasiones no nos quieren proveer el código fuente. Entonces, en esos casos, es necesario aplicar, algo que se denomina como reversing, y de lo que vamos a hablar, en, con mayor detalle, en una siguiente lámina, ¿sí? Pero entonces, en esos casos, el análisis estático, va a tener un paso intermedio, que es hacer reversing, ¿sí? del, del binario que nos dan, para poder obtener, un código, entre comillas, fuente, que nos permita, realizar este análisis estático. Ahora, el análisis dinámico, en cambio, consiste, en analizar, la seguridad de la aplicación, ejecutándola, ¿sí? Y esa ejecución, puede ser, que se realice, en un dispositivo real, es decir, en un smartphone, en una tablet, o que se realice, en un emulador, ¿sí? Entonces, una de las cosas, justamente, que, que se prueban, es, si la aplicación, puede ejecutarse, en un emulador, es decir, si la aplicación, se da cuenta o no, de que se está ejecutando, en un emulador, y se permite o no, hacer la ejecución, dentro de un emulador. Pero, en el caso, en que la aplicación, no permite ejecutarse, dentro de un emulador, pues, se puede utilizar, este, un dispositivo, móvil real, como un smartphone, o una tablet, para realizar, el análisis dinámico, de la aplicación. Ahora bien, ese análisis dinámico, usualmente, conlleva, a sí mismo, realizar también, un análisis, de las comunicaciones. Entonces, a esto, se le denomina, análisis, de tráfico, porque yo quiero ver, en tiempo real, qué es, lo que hace la aplicación, con quién se comunica, con quién establece conexión, qué protocolos usa, si el protocolo que está usando, por ejemplo, es seguro, si el canal va cifrado, si se hace algún tipo de autenticación, o si se está cometiendo algún tipo de, de no conformidad, en donde se está utilizando un cifrado débil, o peor aún, se está enviando información en texto plano, y resulta que yo, con un capturador, con un sniffer, poniéndome en medio, pues puedo ver, lo que está transmitiendo la aplicación. Y aquí también, se puede hacer uso de proxys, justamente para, para hacer esto. Lo cual nos lleva, a hablar un poco, acerca de las herramientas, del auditor. Pero antes de eso, antes de eso, quisiera comentarles, cuáles son las ventajas, y desventajas, de hacer un análisis estático, versus hacer un análisis dinámico. Bueno, una de las desventajas, del análisis estático, es que, por ejemplo, cuando no tenemos acceso, al código fuente como tal, sino que nos han dado un binario, y nos ha tocado hacer reversing, podría darse el caso, de que, él o los programadores, de la aplicación, utilizaron, por ejemplo, técnicas de oficación de código. Las técnicas de oficación de código, se usan, para hacer que sea más complejo, que sea más difícil, para un auditor, justamente, el comprender, qué está haciendo la aplicación. En ocasiones, por ejemplo, las aplicaciones, móviles, están programadas, de tal manera, de que el código, que yo me descargo, en el store, o que me descargo, perdón, en el teléfono, desde el store, es un código inicial, nada más, que lo único que hace, es llamar, a otro código, y descargarlo, para luego ejecutarlo. Entonces, si la aplicación, se da cuenta, de que están tratando, de analizarla, por ejemplo, en un emulador, y ha sido programada, para darse cuenta de eso, y se han implementado, técnicas de oficación de código, y el, él o los programadores, que desarrollaron esa aplicación, son bastante pilas, para darse cuenta, de que, de que está ejecutándose, en un ambiente controlado, donde lo que están queriendo hacer, es justamente, evitar la aplicación. Entonces, podrían utilizar, técnicas como, por ejemplo, el empaquetado, o el cifrado, de ese segundo código, pedir claves, para poder descifrar el código, a un servidor, a un web service, de un tercero. De hecho, el malware, normalmente utiliza, este tipo de técnicas. Entonces, por lo tanto, en un análisis, estático, yo me podría, topar, con esas dificultades, con que, no logro entender, exactamente, qué está haciendo, la aplicación, porque, este, esta ha sido programada, para defenderse, de cuando le hacen una auditoría, este, y, y tiene, implementadas, estas técnicas, de oficación de código, o hace uso de packers, hace uso de cifrado, etcétera. Y, pues, de esa manera, va a ser bastante difícil, para un auditor, solamente con un análisis estático, saber exactamente, qué hace la aplicación, y mucho más, detectar si tiene algún tipo de falencia de seguridad. Entonces, esa es una desventaja, quizás, del análisis estático. Cuando tenemos acceso a todo el código fuente, pues, entonces, claro, y es fantástico, porque, puedo leer, todo, revisarlo, y darme cuenta de qué está haciendo. Sin embargo, si se trata de una aplicación, bastante extensa, con muchas líneas de código, hacer este proceso, de manera manual, puede ser, realmente, cansado, sobre todo, si lo está haciendo solamente un auditor. Entonces, en esos casos, nos podemos ayudar, de herramientas, que nos permiten hacer, un análisis estático, automatizado, y que lo que hacen, es generarnos, este, las alertas de no conformidades, y luego de eso, al ahorrarle este trabajo al auditor, pues, el auditor lo que va a hacer, es ir solamente, a esas líneas de código, que han sido señaladas, por el software, como, líneas de código, que no están cumpliendo, con, las mejores prácticas de seguridad, y entonces, ahorrarse tiempo, e ir directo, a esa sección del código, para poder revisar, y darse cuenta, que en efecto, hay algún tipo de inconveniente, ahí, y decir, si es, en efecto, una vulnerabilidad, si es algo que se puede explotar, si es una falla de seguridad, o si se trata, de un falso positivo, dado, por esta herramienta, automatizada, que está haciendo, el análisis estático, ahora bien, el análisis dinámico, en cambio, tiene la, la ventaja, de que por el hecho, de que estamos ejecutando, la aplicación, como tal, y pues, en el caso, por ejemplo, de un, este, digamos, que uno de estos programas, que utiliza técnicas, de aburcación de código, pues, ya en este momento, no estamos viendo el código, lo que estamos viendo, es el comportamiento, es decir, qué está haciendo el programa, estamos analizando, por ejemplo, con quién, se comunica, qué procesos, corre en memoria, qué archivos, lee, qué archivos, crea, si crea archivos temporales, con qué web services, se comunica, qué librerías llama, etcétera, entonces, estamos viendo, cómo se comporta, la aplicación, así que, posiblemente, con un análisis dinámico, vamos a poder, obtener más información, que la que obtendríamos, con un análisis, estático, en el cual, en realidad, no tenemos acceso, al código fuente original, sino que tenemos acceso, a un binario, en el cual, se han utilizado, estas técnicas, que he comentado previamente, con, con un packing, cifrado, y obfuscación de código, sin embargo, el análisis dinámico, tampoco es, perfecto, porque, en la mayoría, de los análisis dinámicos, para poder, ganar, más conocimiento, acerca de qué está haciendo, la aplicación, lo que hacemos, es utilizar, un programa, que se denomina, debugger, del cual vamos a hablar, con detalle más adelante, y, dependiendo, de si la aplicación, ha implementado, estas técnicas de defensa, que les he comentado, pues la aplicación, podría darse cuenta, de que se está, ejecutando, en un debugger, y no realizar, lo que debería hacer, si se estuviera, ejecutando, normalmente, en el dispositivo móvil, sin ayuda, de un debugger, o podría detectar, por ejemplo, que se está ejecutando, en un emulador, e inclusive, rehusarse, a ejecutar, este, su carga, o hacer las llamadas, porque está, en un ambiente, de tipo sandbox, está en un ambiente, de tipo emulador, el malware avanzado, pues es así, entonces, no es imposible, pero es mucho más difícil, auditar, este tipo de aplicaciones, que están conscientes, del entorno, en el que están, y que se defienden, para que no se las pueda auditar, así fácilmente, entonces, en esos casos, podría ser útil, por ejemplo, combinar, este análisis dinámico, con un análisis de tráfico, para capturar, lo que está transmitiendo, la aplicación, o con quien se está comunicando, identificar, por ejemplo, a quien está, contactando, etcétera, pero, aquí tenemos, en cambio, el problema, de que puede ser, que ese tráfico, que está pasando, a través de la red, sea un tráfico, que utilice, cifras, que utilice, este cifrado, entonces, en ese caso, nuestro análisis de tráfico, no va a ganar, mucha información, porque, para poder entender, qué es lo que está pasando ahí, tendríamos que descifrar, el tráfico, y si, el cifrado, que se está utilizando, es realmente bueno, es un cifrado, de grado militar, pues va a ser bastante difícil, que nosotros podamos hacer, el descifrado, de ese tráfico, sin embargo, podemos hacer uso de proxys, podemos hacer uso de proxys, que es otra técnica, que se utiliza, justamente, para ponernos en medio, y tratar de ver, qué es lo que está haciendo, la aplicación, entonces, bueno, pasemos ahora, a hablar un poco, acerca de las herramientas, del auditor, y bueno, hay diversas herramientas, que pueda utilizar, un auditor, de hecho, muchas más, de las que están ahí, pero, digamos que estas son las principales, están por ejemplo, los decompiladores, los desensambladores, los deboggers, y los editores hexadecimales, entonces, aquí vale la pena, hacer una pausa, para explicarles, cuál es la diferencia, entre, un decompilador, versus, un desensamblador, y un debogger, porque normalmente, hay confusión, en esos términos, bueno, miren, por ejemplo, un descompilador, como su nombre lo dice, lo que hace, es tratar de pasar, de un programa, binario, o sea, que ya ha sido compilado, tratar de pasar, a un código fuente, pero, en un lenguaje, de alto nivel, como por ejemplo, que se yo, C, C++, eso es lo que hace, un descompilador, es decir, toma ese, ese código, que está compilado, ese programa binario, y lo decompila, obtiene el código fuente, y lo pasa, a un lenguaje, de alto nivel, que es mucho más fácil, de entender, pues para, para una persona, que sabe de programación, el desensamblador, hace lo mismo, es decir, toma el código, este, que está en formato, binario, que se o ejecutable, pero, en lugar de pasarlo, a un lenguaje, de alto nivel, lo que hace, es pasarlo, al lenguaje, ensamblador, que es un lenguaje, de bajo nivel, este, pero que también, este, tiene ciertas, ventajas, como por ejemplo, ser un código, un poco más compacto, este, y que nos permitiría, conocer, que está haciendo, sin embargo, para ello, pues, el auditor, debe saber, código, del lenguaje, assembler, del lenguaje, ensamblador, luego tenemos, el devoguer, o sea, que es un devoguer, bueno, un devoguer, es una herramienta, si, que le va a permitir, al auditor, o al programador, este, poder ver, y poder, cambiar, el estado, de un programa, en ejecución, colocar, por ejemplo, stops, o breaks, para poder correr, el código, hasta, hasta un cierto punto, por ejemplo, antes de que se ejecute, una función, y luego poder ver, cómo están los registros, en memoria, cómo están ciertas variables, y poder analizar, qué es lo que está haciendo, el programa, y luego poder seguir, ejecutándolo, etcétera, eso es lo que hace, un devoguer, y seguramente, los que están aquí, han utilizado, devoguer, alguna vez en su vida, si es que han programado, y bueno, hay muchos, devoguers, bastante conocidos, uno de ellos, justamente, es bastante popular, es el AIDA PRO, y bueno, un editor, hexadecimal, en cambio, lo que hace, es permitirnos, ver, y editar, el contenido, de un binario, ¿sí? es decir, como, lo que se llama, ser el parchado, del binario, ¿qué más tenemos? tenemos los analizadores, estáticos, hay software, que como les decía, les permite a ustedes, este, aliviarles un poco el trabajo, en la realización del análisis estático, y que no tengamos que realizar, un chequeo manual, de cientos de miles, de líneas de código, sino que solamente, nos concentremos, en aquellas, en las cuales, salta la duda, de que hay, algún hallazgo significativo, y verificar, si en efecto, se trata de un falso positivo, perdón, si se trata, en realidad, de una vulnerabilidad, o si es un falso positivo, asimismo, al igual que hay, analizadores estáticos, también hay, analizadores dinámicos, este, automatizados, y semi automatizados, o aquellos, que nos permiten, un análisis dinámico, de manera, mucho más, fluida, más, más fácil, no tanto, de manera, manual, están también, los proxys, que ya los habíamos mencionado, para poder interceptar, justamente, la comunicación, de una aplicación, tenemos los sniffers, para hacer capturas de tráfico, están los emuladores, para poder ejecutar una aplicación, en un ambiente, como su nombre lo dice, es emulado, no es un dispositivo físico real, sino que es un dispositivo, móvil emulado, en una computadora, y tenemos, por supuesto, también, este, software, que normalmente, lo que hace, es permitirnos comunicarnos, en línea de comandos, con un dispositivo móvil, que está conectado, a nuestro computador, como por ejemplo, el típico ADB, para Android, aunque, en iOS, se puede hacer algo similar, no exactamente igual, pero hay una, hay una herramienta, para iOS, que nos permite, darle ciertos comandos, a un dispositivo, a un iPhone, por ejemplo, si, entonces, a este tipo de herramientas, normalmente, se les llama, Mobile Device, con Communication, Briefness, si, ahora, por nombrarles, unas cuantas herramientas, obviamente, hay, montones de herramientas, que permiten, este, ayudarnos, en cada una, de estas, fases, o formas, de hacer, una auditoría, de aplicaciones móviles, pero quizás, por mencionarles algunas, está, por ejemplo, SonarCube, este, que es una herramienta, que permite hacer, análisis, estáticos, de aplicaciones móviles, tenemos, por ejemplo, Veracode, y Q1, que son, herramientas, que permiten hacer, análisis, estático, también, de aplicaciones, de, en distintos lenguajes, o sea, no solamente, aplicaciones móviles, sino aplicaciones, de cualquier tipo, o sea, inclusive, cliente servidor, en múltiples lenguajes, de programación, inclusive, lenguajes, tan, antiguos, como por ejemplo, Cobol, este, tanto Veracode, como Q1, permiten auditar, aplicaciones en Cobol, que más, tenemos, por ejemplo, Sonar Cloud, que se apoya en Sonar Cube, para poder hacer, también, análisis estático, del código, de aplicaciones, no solamente, móviles, tenemos, por ejemplo, este framework, que es bastante popular, que se llama, MOV SF, o MOV Security Framework, que como su nombre, les indica, pues es un conjunto, de herramientas, que permiten, este, realizar análisis estático, realizar análisis, dinámico, de aplicaciones móviles, para Android, para iOS, e inclusive, también, aplicaciones para Windows, y tenemos, por ejemplo, hay una plataforma, muy interesante, que se llama, Immune Web, que asimismo, permite hacer, auditorías, no solamente, de aplicaciones móviles, pero, este, las aplicaciones móviles, también están incluidas, y esta herramienta, permite hacer análisis estático, y dinámico, de aplicaciones, inclusive, por ejemplo, si ustedes tienen, un paquete, que se o binario, de que se o Android, un APK, por ejemplo, ustedes pueden, dárselo directo, a Immune Web, y realizar el análisis, estático, y dinámico, de esa aplicación, y bueno, por supuesto, está el, uno de los debugger, que les mencionaba, previamente, está AIDA Pro, que es quizás, uno de los debugger, más conocidos, por supuesto, ustedes pueden utilizar, el debugger, de su preferencia, si están, por ejemplo, analizando, una aplicación en Android, pues pueden utilizar, un estudio de desarrollo, como por ejemplo, el Android Studio, o podrían utilizar, inclusive, por ejemplo, el framework de Microsoft, el Visual Studio, para hacer, este tipo de análisis, y bueno, tenemos herramientas, en línea de comandos, como por ejemplo, ADB, que es justamente, un bridge, para comunicar, a la computadora, con un dispositivo físico, móvil, con un sistema operativo Android, y poder darle comandos, aunque lo ideal, por supuesto, para hacer esto, es que el dispositivo, que se está comunicando, esté ruteado, porque cuando no está ruteado, hay ciertas cosas, que no se pueden hacer, pero bueno, no voy a entrar, en tantos detalles, acerca de cómo rutear, un dispositivo, ni nada de eso, tenemos herramientas, como en línea de comandos, como por ejemplo, APKaTool, que permite hacer, un reversing, de una aplicación, justamente APK, de Android, para poder descomponerla, en su código, entre comillas, este fuente, de Java, Kotlin, etcétera, y tenemos herramientas, visuales, como por ejemplo, Kota de GUI, que permiten, justamente, de compilar, un archivo YAR, por ejemplo, de Java, para poder acceder, justamente, al código fuente, y ahí tenemos suites, como por ejemplo, Drosser, que nos permiten, justamente, hacer un testing, de la seguridad, de aplicaciones, móviles, bien, entonces, vamos a pasar, al demo, voy a hacer, una demostración, justamente, breve, no, obviamente, no vamos a poder, por temas de tiempo, revisar absolutamente todo, pero voy a hacer, un demo breve, de una auditoría, de una aplicación, Android, de una APK, vulnerable, variable, entonces, vamos a empezar, a hacer el demo, bien, entonces, yo ya tengo cargada, aquí, una máquina virtual, con Linux Santoku, que justamente, es una distribución, Linux, especializada, en auditoría, de aplicaciones móviles, porque ella viene, con una suite, de herramientas, precargadas, entonces, bueno, he levantado, un emulador, una versión, viejita de Android, para poder hacer, este demo, de manera rápida, es Android, KitKat, si, esta versión, utiliza Dalvik, Virtual Machines, las nuevas versiones, de Android, utilizan ART, que es un poco, más eficiente, justamente, y hace que, que sea más rápida, la ejecución, de las aplicaciones, pero bueno, este utiliza Dalvik, y aquí, yo me he bajado, una aplicación, vulnerable, que se llama, Audit.me, entonces, lo primero que vamos a hacer, es hacer el reversing, de la aplicación, como lo hacemos, pues lo hacemos, con apk, apk tool, de, Audit.me, apk, y esto lo que va a hacer, es, bueno, crear, perdón, le di clic por acá, a ver, este, esto lo que va a hacer, es crear, justamente, un directorio, con el mismo nombre, de la aplicación, que en este caso, sería, Audit.me, en donde va a colocar, pues, el código fuente, que ha logrado, de compilar, y pues, entre los archivos, podemos ver aquí, el manifiesto, en formato, XML, en donde indicamos, los permisos, que requiere la aplicación, y lo primero, que vamos a hacer, es revisar, si esta aplicación, se le puede hacer, de bobing, entonces, grep, debug, android manifest, perdón, debug, si, y como podemos ver, pues, tiene establecido, justamente, el valor, en true, entonces, eso significa, que si podemos hacer, de bobing, de la aplicación, la podemos correr, en un debugger, y pues, el ejemplo, que vamos a hacer, es un ejemplo, de inyección, de código, ahora, que tendríamos que hacer, bueno, primero, instalar, la aplicación, vamos a instalarla, déjenme regresar, al directorio anterior, vamos a hacer, adb install, audit me, punto ap, es una aplicación chiquita, así que, pues, no toma mucho tiempo, instalarse, ok, vemos que muestra, un warning, pero no es nada, de preocupación, y listo, ya se instaló, entonces, bueno, vamos a ver, cuál es la aplicación, vámonos acá, y bueno, aparte de las aplicaciones, que vienen preinstaladas, con Android, pues, vemos aquí una, que se llama, main activity, que debería ser, nuestra aplicación, de interés, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es ver, cuáles son los puertos, que están utilizando, los virtual machines, de Dalvik, para cuando ejecutemos, la aplicación, poder, ver la diferencia, y observar, cuál es el puerto, en el cual, se está ejecutando, la aplicación, de modo que, podamos atacharnos a él, utilizando, JDWP, entonces, lo primero que vamos a hacer, es utilizar el comando, ADB, sería, ADB, JDWP, para ver, cuáles son los puertos, que están utilizando, en este momento, los Dalvik, virtual machines, y ahora que ya hicimos eso, entonces, vamos a, ejecutar, la aplicación, para ver la diferencia, y notar, cuál es el puerto, que ha sido asignado, a la aplicación, este, por cierto, JDWP, tiene que ver con, Java, Devogue, Wire Protocol, sí, entonces, ejecutemos la aplicación, ahí está, Main Activity, veamos que nos muestra, y pues, vemos que tiene un botón, y un texto, dice, Crack Me, si le doy click al botón, me dice, Try Again, tratar de nuevo, ¿no? y dice, haz un Crack Me, de Devogging, entonces, bueno, ahorita ya podemos ver, en qué puerto, se está ejecutando la aplicación, ejecutamos el mismo comando, adb, jdwp, y vamos a ver, la diferencia entre los dos, y pues notamos, que el puerto, es el 2025, entonces, ahora sí, ya nos podemos, atachar, a ese puerto, pero, debido a que nosotros, estamos haciendo, Remote Devogging, tenemos que hacer, primero, un Port Forwarding, ¿sí? entonces, vamos a hacer un Port Forwarding, utilizando el comando, adb, esto se hace con, adb forward, adb forward, tenemos que decirle, el puerto, este, el puerto que vamos a hacer, el forwarding, es el puerto por defecto, que usamos, que es el 54, 3, 2, 1, y eso lo vamos a hacer, al puerto, jdwp, que acabamos de ver, que sería, el 20, perdón, el, 2025, ¿sí? entonces, hacemos el forwarding, y ahora lo que vamos a hacer, es, atacharnos, este, a, ese puerto, 54, 3, 2, 1, en nuestro host local, entonces, sería, jdb, menos, attach, localhost, al puerto, 54, 3, 2, 1, ¿sí? entonces, ahorita podemos ver, que ya se, conectó, y podemos empezar, pues, nuestro análisis, para poder hacer, la inyección de código, y cambiar ese texto, que dice, try again, por otro, por ejemplo, que se yo, hackeada, una cosa así, listo, entonces, bueno, tratemos de encontrar, primero, cuáles son las clases, que está utilizando, esta aplicación, sería, clases, bien, entonces, aquí tenemos las clases, ahora, nos interesa ver, justamente, cuál es la, la clase relacionada, con esta actividad principal, que se llama, pues, como vemos, el nombre de la aplicación, para mostrar, es main activity, voy a abrir otro, otro terminal, y pues, este, nosotros sabemos, por el manifiesto, cuál es el nombre, de la aplicación, entonces, vámonos, a downloads, a audit.me, y bueno, en el manifiesto, justamente, vemos el nombre de la aplicación, del paquete, como tal, sabemos que es, com, example, debug, y, podemos ver, que las carpetas, que nos ha creado, el de compilador, pues, son varias, en donde se encuentra, el código fuente, entre comillas, que hemos logrado, de compilar, a partir de la pk, y entre ellos, está el directorio smile, entonces, vamos a entrar a, smally, aquí podemos entrar, a la subcarpeta com, example, y de ahí, debería haber una, que se llame, se debe, perfecto, entonces, bueno, aquí, están nuestras, clases, entonces, nos interesa, nos interesa, la clase, relacionada, con este main activity, y podemos ver, por ejemplo, que hay una, que se llama, main activity dollar 1, que es una, una clase creada, por el usuario, que desarrolló, esta aplicación, entonces, esta es la clase, que estamos buscando, y ahora, lo que vamos a hacer, es ver información, acerca de los métodos, que tiene esa clase, y pues, para hacer eso, utilizamos el comando, methods, el nombre de la aplicación, con example, debug, y aquí vendría, el nombre de la clase, que sería, main activity, dollar 1, bien, entonces, ahora, que nos interesa, nos interesa, identificar, el método, al que llego, cuando doy, click, en el botón, entonces, ese método, es onclick, y aquí me doy cuenta, que en efecto, existe el método, onclick, asociado, con esta clase, entonces, lo que vamos a hacer, es introducir, un breakpoint, ahí, como lo hacemos, lo hacemos, con el comando, stop, decimos, stop in, y le vamos a poner, todo esto, de aquí, en verdad, con el nombre, del método, pero, no hago copy paste, porque a veces, me salen caracteres raros, así que, lo voy a escribir, sería, com.example.devoc.mainactivity, dollar 1, punto, el nombre del método, que en este caso, sería, onclick, abro paréntesis, y, el parámetro, que sería, android.view.view, entonces, ahora, que vamos a hacer, vamos a ejecutar la aplicación, le vamos a dar click al botón, entonces, vamos a ir aquí, click, y hemos ingresado, ahora sí, a ese método, entonces, una vez que ya estamos en el método, vamos a ver, cuáles son las variables locales, que están definidas ahí, entonces, veamos, locals, aquí podemos ver, pues, que básicamente, tenemos los argumentos, sería, arc 0, que son los argumentos, que le hemos pasado, al método, que más podríamos hacer, pues, podríamos irnos, hasta, esta clase, para poder ver, cuál es el método, que establece, justamente, esta, este texto, esta variable de texto, entonces, podríamos irnos, aquí, a main activity, hacer un, por ejemplo, nano, main activity, $1, bien, entonces, vamos a buscar, a ver, si hay algún método, que esté estableciendo, el valor, de ese texto, y aquí, veamos, veamos, ok, bueno, aquí se está, creando el texto, make text, se establece, el string, try again, y aquí está, ok, aquí estamos haciendo, el sec text, entonces, aquí se está haciendo, el sec text, entonces, este es el método, que se está utilizando, entonces, volvemos acá, ok, vamos a seguir, vamos a continuar, con la ejecución, del programa, eso lo hacemos, con el comando next, vamos a ver, que variables tenemos aquí, locals, vemos que todavía, este, pues, no tenemos la variable, que nos interesa, que tiene el valor, del texto, así que vamos a ejecutar, otra vez, el comando next, next, ok, miren, aquí ocurre algo interesante, aquí vemos que, en este momento, ahora sí, ya tenemos definida, una variable secret, con el valor, try again, entonces, aquí, nos va a interesar, ingresar, ahora sí, ya no, pasarnos todo, todo ese, ese bloque de ejecución, sino ingresar ahí, de pasito a pasito, entonces, eso lo vamos a hacer, con el comando, step, step, locals, para ver las variables, y aquí vemos, ahora sí, la variable text, donde se está estableciendo, el valor, try again, entonces, que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, es cambiar ese valor, y ya vimos, cuál es el método, el método que está llamando, esto es, set text, entonces, vamos a establecer, el valor de esa variable, con el comando, set, le vamos a decir, set, text, igual, y le vamos a poner, el valor que queremos, que en este caso, sería hackeada, por ejemplo, hackeada, y listo, ya lo hizo, se demoró un poquito, pero ya lo hizo, pero no lo hemos visto acá, porque no estamos corriendo, el código, con el que hicimos el cambio, o sea, la inyección que acabamos de hacer, entonces, para eso, simplemente le vamos a dar, el comando run, y miren lo que ocurre, cambia aquí, el valor, y ya me dice, hackeada, ok, bueno, entonces, este fue un ejemplo breve, me gustaría poder, hacer algo más extenso, pero lamentablemente, por temas de tiempo, no podemos, así que bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la sección de recomendaciones, bien, bueno, espero que les haya gustado el demo, que lo hayan encontrado interesante, y me gustaría concluir, esta parte, simplemente, apuntar a unas cuantas recomendaciones, primero, yo creo que como desarrolladores, tenemos que pensar, en que la seguridad, es algo que se debe incluir, en el ciclo de desarrollo, de la aplicación, desde el inicio, en todas las fases, desde el diseño, tenemos que pensar, en términos de seguridad, no podemos, no debemos, dejar, la seguridad para el último, ya cuando la app, está desplegada, en el store, entonces ahí recién, la vamos a auditar, no, debemos incorporar, la seguridad, en el ciclo de vida, desarrollo de la aplicación, es decir, debemos hacer, que ese app development, life cycle, pase a ser, un security development, life cycle, un ciclo de vida, desarrollo, que incorpore seguridad, pero esto, pero esto no sería posible, si no, vamos, a quienes desarrollan, las aplicaciones, y les damos las herramientas, para poder hacer esto, también es importante, tratar de aliviar, un poco el trabajo, a los programadores, este, y pues que, que no estén preocupados, todo el tiempo, de codificar, y pensar, en que, uy, no debo cometer un error, en la codificación, este, porque, de lo contrario, pues cortamos un poco, esa vena creativa, o sea, y, el trabajo del desarrollador, es un trabajo técnico, pero que requiere, algo de creatividad, y, y si nos ponemos a darle, tantas limitantes, al desarrollador, pues entonces, estamos cortando, su parte creativa, y lo estamos estresando, entonces, algo que se puede hacer, justamente, para ayudarnos, es, utilizar herramientas, asistidas, que se pueden colocar, como un plugin, dentro del entorno, de desarrollo, dentro del ambiente, de desarrollo, este, para justamente, dar tips, o corregir, cuando una construcción, que se esté programando, pues, evidentemente, tenga algo, que no va, con respecto, a las mejores prácticas, entonces, existe software, que permite hacer eso, existen plugins, que permiten hacer eso, ahora, por otro lado, también es importante, realizar auditorías, es decir, una vez que ya, la aplicación, este, pasa, a preproducción, debería haber, un departamento, encargado, de la parte de calidad, que no solamente, revise la calidad, del código, con respecto, a la eficiencia, sino que también, revise la calidad, del código, con respecto, a la seguridad, y, hay herramientas, automáticas, para realizar, estos análisis, estáticos, con las que les mencioné, ejemplo, Q1, veracode, sonarquive, etcétera, que permiten hacer esto, y de esa manera, tener un reporte, que nos va a ayudar, a ir a revisar, esas, esas partes del código, en las cuales saltan, esas no conformidades, pero, una vez que se corrige esto, y antes de pasar a producción, y poner en el store, a nuestra aplicación, o en los stores, a nuestra aplicación móvil, es importante también, contratar, una auditoría externa, y no lo digo con el ánimo, de que me contraten, aunque no me ofendo, si me quieren contratar, pero, este, fuera bromas, este, es importante, porque, primero, porque, las herramientas, automatizadas, en mi experiencia, nunca reemplazan, jamás reemplazarán, a la parte manual, que puede ser, una persona, que sabe de seguridad, y que, que conoce, justamente, cómo hacer pentesting, de aplicaciones móviles, si, entonces, siempre una persona, va a poder encontrar, un hueco de seguridad, que a una aplicación, se le escapó, si, por supuesto, va a depender, un poco también, de la destreza del auditor, pero, por eso es importante, contar, con una auditoría, de un tercero, si, que no se limite, solamente a correr, la herramienta, y a traducirme el report, y ponerme eso, en un informe, y ya me facturó por eso, sino, que sea alguien, que realmente sepa, lo que está haciendo, que corrobore las cosas, de manera manual, que verifique, que se tratan, de vulnerabilidades reales, que no son falsos, positivos, y que me dé recomendaciones, que me ayuden, justamente, a mejorar, la seguridad, de esa, de esa aplicación móvil, de la codificación, que estoy haciendo, entonces, eso normalmente, lo va a hacer mejor, alguien que se dedique a eso, que sea especialista, en eso, entonces, por lo tanto, yo si sugiero, que se realicen auditorías, externas, periódicas, y sobre todo, antes de que salga a producción, una aplicación, y por último, es importante, también educar, a todos los, este, es el término, en inglés, en español, vendría a ser los involucrados, sobre security awareness, es decir, es importante, que yo capacite, no solamente, a mi personal interno, que desarrolla la aplicación, sino que si esa aplicación, la van a utilizar mis clientes, mis clientes, van a pagar por esa aplicación, o se la voy a dar un cliente, para que me ponga pedidos, al final, la aplicación, se la doy gratis, pero esa aplicación, me va a generar ingresos, porque me va a poner pedidos, ese cliente, a través del uso, de esa aplicación, entonces es necesario, que yo capacite, al cliente, para que no caiga, en engaños, de ingeniería social, para que realice, también buenas prácticas, de seguridad, en el uso, de la aplicación, como tal, porque de nada, me sirve invertir, tanto en el desarrollo, seguro de aplicaciones, invertir tanto, en hacer auditorías, si resulta que mis clientes, vienen y toman el usuario, y la clave, y lo pegan en un post-it, y dejan por ahí, abierto el smartphone, y entonces, no me sirve de nada, el doble factor de autenticación, porque cualquiera, puede coger el teléfono, y con el post-it, que tiene ahí, usuario y clave, más el segundo factor, que le llega al teléfono, que está ahí botado, pues ya puede entrar, y falsificar pedidos, en el ejemplo, que les estoy poniendo, sí, entonces, es importante, la capacitación, sobre security awareness, para todos los involucrados, listo, bueno, esto es lo que les quería contar, les agradezco muchísimo, por su tiempo, y pues, solamente comentarles, que, este lunes, empieza, el primer curso, del año, de academia hacker, ya tenemos todo el calendario, hasta el mes de octubre, este curso se llama, hacking night, y pues, a los asistentes, de esta charla, de Perú Hack, les hemos generado, un código especial, de descuento, del 50%, así que lo pueden usar, es el que ustedes ven, en pantalla, pueden ingresar, a store, academia hacker.com, y registrarse, con 50% de descuento, las clases empiezan, este día lunes, muchas gracias, a Perú Hack, por este breve, spot publicitar, y listo, bueno, entonces estoy lista, para las preguntas, ustedes dirán, que, que dudas tienen, que les gustaría saber más, sobre el tema, auditoría de aplicaciones móviles, estoy a la orden, para responderlas. Karina, muy interesante, los tópicos tratados, en tu presentación, nos ayudan a tener, más claro, cómo se lleva, y se debe llevar, un proceso de auditoría, de aplicaciones móviles, ahora pasamos, a la ronda de preguntas, que debido al tiempo, limitaremos, a dos que tenemos, en interno, en este momento, están conectados, miembros, de algunas comunidades, de desarrollo, de aplicaciones móviles, la primera pregunta es, ¿qué ruta de aprendizaje, aconseja, para quienes, quieren iniciarse, en el desarrollo, seguro, y la auditoría? Bueno, si quieren, iniciarse, en el mundo, de desarrollo, de aplicaciones, en el tema, de auditoría, pues, obviamente, lo primero, que tenemos que hacer, es tener bases, de programación, para auditar, también es necesario, saber programar, claro, tampoco, tampoco es necesario, tener los skills, que debería tener, un programador profesional, que se dedica, a desarrollar aplicaciones, pero si es necesario, tener bases de programación, y conocer, sobre los lenguajes, de programación, que uno va a auditar, entonces, pues, un lenguaje, bastante importante, que se utiliza mucho, es Java, este, el lenguaje C, si es que no has programado antes, el lenguaje C, creo que es un lenguaje, bastante, sencillo, de poder aprender, y que sirve como base, para, para lo demás, de igual manera, también es importante, conocer, sobre temas, de seguridad, de la información, tener bases, sobre pentesting, sobre cómputo forense, así que, creería, que el camino, es un poco largo, pero vale la pena, la segunda pregunta, ¿qué precauciones, debemos tener, al implementar, aplicaciones, con librerías de terceros? Bueno, la verdad, es que, con librerías de terceros, hay que tener, todas las precauciones, que se tienen, con el código, que no es propio, sobre todo, si no se trata, de código abierto, cuando, es un proyecto, open source, del que estamos usando, una librería, pues nosotros, podemos ir al código, y revisarlo, y además, los proyectos, de código abierto, que comparten, librerías, para uso de terceros, pasan por una serie, de auditorías, justamente, para garantizar, que el código, sea seguro, por supuesto, eso no nos exime, de tener vulnerabilidades, que tal vez, no hayan sido detectadas, aún, pero, tenemos la ventaja, de que podemos ir, al código fuente, revisarlo, auditarlo, tomar nuestras precauciones, y pues, tener una retroalimentación, antes de incorporarlo, y usarlo, en nuestras aplicaciones, esto no ocurre, con librerías propietarias, si, en las cuales, pues, no tenemos acceso, a ese código fuente, y tenemos que confiar, en lo que dice, el proveedor, entonces, en esos casos, dado que, el reversing, de una librería de terceros, algo que nos hayan, autorizado, pues, no es algo que deberíamos hacer, no digo que no se pueda hacer, pero, no es algo que, que deberíamos hacer, si no nos han autorizado, pues, entonces, hay que valerse un poco, de los casos de los casos de uso, de experiencias, de otros usuarios, de esas librerías, de los comentarios, que escuchamos en los foros, acerca de otros usuarios, que están utilizando esas aplicaciones, hay que estar pendientes, también, de las publicaciones, que hacen, este, las bases de datos, de vulnerabilidades, para estar atentos, en el momento, en que se detecte, algún tipo de fallo, de hallazgo, relacionado con esas librerías, que estamos utilizando, y bueno, esas son las recomendaciones, que se me ocurren, en este momento. Karina, es un gusto, que nos acompañes, en el cierre de Perú Hat, esperamos que, contar con tu participación, en próximas ediciones, te doy el pase, para unas palabras de despedida. Gracias, gracias también a ustedes, por la invitación, muchísimas gracias, que pasen bien, un abrazo, cuídense, hasta un próximo evento, bye. Ahora pasamos, a la ronda de preguntas, que debido al tiempo, limitaremos a dos, que tenemos en interno. En este momento, están conectados, miembros,